Y ahí está chicos, llegué al punto del teleférico y no sé si será allá adentro, pero vale, vamos a entrar, vale, ahí voy. Bueno mi gente, miren como es la ciudad de La Paz desde este teleférico, desde aquí arriba, esta es la vista que se puede obtener desde este teleférico color lila. Lo que más me llama la atención son estas casas que están construidas casi al borde del precipicio, cosa que cualquier momento podría caer, uno nunca sabe. Una lluvia tremenda podría humedecer la tierra y así las casas podrían caer hacia abajo, pero sea lo que sea es un hecho y así está, tal y cual como lo ven. Bien, esto es el centro de la ciudad de La Paz, se puede ver las casas, los techos desde arriba, puedes ver, en realidad se aprecia mejor con la vista. Con la vista o estando presente, porque en un video no es lo mismo, vale, pero quiero decir que es hermoso, es increíble una, estar ahí viendo desde arriba el teleférico es otra cosa chicos. Miren ahí está el Ijimani, se ve clarito desde aquí arriba. Miren chicos, o sea, cómo, cómo puede, no sé, cómo pueden haber casas al borde del precipicio, da, a ustedes no les da miedo, porque a mí sí, miren cómo está el precipicio. Wow, qué increíble, en serio, no, da, da miedo, da, da mucho de qué hablar, eh. Desde aquí arriba puedes ver abajo todo, todo lo que hay, todos las, aquí están los comerciantes, eh, con un, con pequeños negocios, tiendas, ya. Miren chicos, esto es lo que ustedes veían en videos, en Facebook, en TikTok, miren este peligro que hay aquí, miren, ahí está la, una avenida, y miren ahí sito, ahí sito, a tan, a tan solamente dos, tres metros, está el precipicio. O sea, miren, es alto, re alto, miren, y además las casas están, las casas están al borde. No, 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 chicos, esto como que me asusta un poco y me trae un poco de trauma, pero es un hecho, y es así como está La Paz. Miren qué hermosa ciudad desde aquí arriba. La verdad, si van a visitar La Paz, vengan al teleférico, súbanse a todas las líneas y vean con sus propios ojos y personalmente cómo se ve desde las alturas toda La Paz. Y obviamente el alto también. Ahorita estamos entre el alto y La Paz, ese, ese, ese hoyo que ven ahí es La Paz. Y muy buenas, mi gente, ¿cómo están? Miren, hoy estoy aquí paseándome por el teleférico aquí en el alto, exactamente en el alto, porque me han comentado que el de allá, ese hueco de ahí abajo, es La Paz. O sea, le llaman así, le llaman el alto porque es una altura y es plano, miren, se dan cuenta, es plano, o sea, miren, todo es plano. Mientras a este lado es más hueco, o sea, es más una profundidad, como que hay partes donde se están derrumbando las casas, no sé, es algo increíble. Bueno, chicos, eso les voy a estar mostrando más adelante en el video porque lo tengo todo grabado y no me he perdido de nada, chicos. Y nada, ¿qué les puedo decir? Estoy muy emocionado, no sé qué decirles. Miren, solamente quiero mostrarles cómo de hermosa es La Paz. Por algo le llaman la ciudad maravilla, ahora entiendo. Bueno, chicos, esto apenas empieza. Quédense acá para ver todo el recorrido, para ver toda La Paz y todos los lugares de acá, ¿vale? Nos vemos más adelante. Chaucito. Chicos, chicos, miren La Paz. Lo más curioso y lo más extraño que pueden ver es, las calles son, o sea, son re bajadas, re subidas, de verdad. Al subirte, te cansas demasiado y sacas piernas, yo creo, supongo, porque todos los días caminando así, miren, o sea, es una bajada tremenda. ¿Se ubican? Miren, chicos, estas calles son demasiado. Chicos, miren, de tanto buscar al limpio la plaza Murillo de La Paz. La plaza Murillo de La Paz. Es esta. Ahora vamos a salir más allá, ¿vale? Miren, de tanto buscar al limpio la plaza Murillo de La Paz. Qué hermoso, chicos, miren. Obsérvenlo ustedes mismos. Hay muchas palomitas. Miren esto. Wow. Esto debe ser la... El gobierno municipal de La Paz, no sé. Como ven, esta es la plaza de La Paz, chicos. Solo miren. Vamos a darnos una rondita. Sí. Gracias. Esto es la plaza, chicos. Hola, chicos. Miren, estoy ahorita en la terminal de La Paz, exactamente. Bueno, me van a disculpar, chicos, por un video medio aburrido. Porque quería ir a conocer muchos lugares aquí en La Paz. Pero, como no conozco, ¿qué voy a hacer? Mi guía está ocupada y no puede venir a acompañarme. La persona que tenía que llevarme a conocer lugares. No está. Yo creo que está ocupada, no sé. Pero la idea es que no vino, ¿vale? Y estoy solo. Y, bueno, ¿qué voy a hacer, chicos? O sea, no sé dónde ir. Lo único que les puedo mostrar ahorita... Es la fábrica de cerveza paseña. Sabían que la cerveza paseña se elabora aquí en La Paz, ¿verdad? Vamos a ir a visitar a Isito. Ya, solamente de lejito, obviamente. De aquí arriba se ve, ¿vale? Ahorita los muestro. Aquí están, muchachos. Llegamos desde la terminal. A Isito, ni una cuadra, media cuadrita. A Isito, mira. Miren. Cerveza Boliviana Nacional. Ahí se deben fabricar las mejores chelas. Quisiera dar una cervecita, pero no, pues, imposible. Vale, chicos, ya conocen. Esta es la cervecería nacional de la cerveza paseña, ¿vale? Que quede claro eso. Ahí está, ahí está la cerveza paseñita. Vale. Chicos, miren, aprovechando el... Que estamos solos. Miren estos edificios tan altos que hay aquí por La Paz. Son re altos. Puedo decir que los edificios más altos están en La Paz, creo. No lo sé, pero he visto edificios muy grandes, chicos. A ver, lo que ven ahí esas banderas, ahí es la plaza Murillo, ¿vale? Voy a ir de nuevo por allá, chicos. Chicos, miren este edificio. Qué grande. Chicos, lo que sí he notado de La Paz es que es una ciudad muy limpia. ¿Ven una basura? Díganme si ven una basura. O sea, miren, observen, chicos, las calles y todo, pero... No hay basura. Eso es lo hermoso, chicos. Lo hermoso. Wow, chicos. Nuevamente me he subido a un teleférico. Esta vez a la línea azul. Miren, desde aquí se puede ver otras partes de la ciudad. Miren este edificio. Qué tan alto, imagínense. Cuenten cuántos pisos son. Mira. Aquí abajo. No sé qué será, chicos, pero... Miren, miren, miren. Miren. O sea, creo que es el parque urbano. Ah, sí. Todo ese verde que ven, chicos, se llama parque urbano de La Paz. ¿Vale? Bueno, les estoy mostrando con mis conocimientos básicos porque no conozco muy bien, ¿eh? Que conste, que quede claro eso. ¡Suscríbete al canal! Miren, chicos, desde aquí arriba de la final de la línea amarilla se ve todo lo que es abajo. ¡Qué increíble! Hola, chicos, ¿cómo están? Miren, yo creo que aquí voy a finalizar el video porque... Bueno, estoy en otra línea también, o sea, me he ido a dar unas vueltas aquí por La Paz, por El Alto. He grabado poco, la verdad, porque, o sea, estoy solo y, o sea, no conozco. Y si no conozco, ¿dónde voy a ir? O sea, uno que no sabe dónde ir, ¿qué va a hacer en un lugar que no conoce? En una ciudad tan grande como La Paz, ¿verdad? Por eso solamente estoy dando unas rondas por el teleférico. Y eso, chicos, bueno, aquí yo creo que finalizará mi viaje y mañana, o hoy, ya me estaré yendo, o retornando a Cochabamba. Ha sido bonito visitar la ciudad de La Paz, chicos, espero no se hayan aburrido conmigo al ver este video. Y nada, chicos, les quiero un montón a todos los que son de La Paz. Les mando un beso siguiente para todos ustedes. Y nada, hasta luego. Yo acá me despido en la línea ploma. Estoy aquí en El Alto y ahí está La Paz. La Paz es bajo, ¿no, eh? Y La Paz es alto. Bueno, chicos, hasta luego. Adiós.